Acabo de llegar a la parte de arriba de la escalera y en verdad estoy bien cagado, tengo mucho miedo, como que me dio un pánico bien cabrón No llevo ni pensar en cuando toque regresar, by far la experiencia más cagante que he tenido hasta ahora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás grabando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te traen este carro? ¡Papís! ¡Esto es una lima! ¡En esta es una lima! ¡Qué lucky hay mi gente! ¡Bienvenido a otro episodio de mi canal de YouTube! En esta es un episodio del proyecto DI QUE SI! Y andamos con un colillo de gente brutal, andamos con un par de gente y hoy vamos a estar haciendo algo súper especial porque vamos a tirarnos para el yunque Yo al yunque he ido un sinnúmero de veces, varias veces, pero en realidad hace años que no voy y pues hoy reuní un grupito de gente para hacer algo con el proyecto DI QUE SI y todos dijeron que sí y estamos de camino a encontrar la piscina infinita del yunque Ando nada más y nada menos con VIKTOR No sé si ustedes recuerdan De un par de vlogs He salido un par de vlogs Nunca podemos faltar Lo llamé hoy, le dije que se motivara para esta aventura Y obviamente VIKTOR dijo que sí a la aventura de hoy y por eso estamos aquí Son alrededor de las 10 de la mañana Ya empezamos la caminata Debe durar al menos una o dos horas caminando Ya te he probado al SAIT SAIT Como ustedes saben, en el video anterior yo estuve haciendo una caseta y le preparé un par de cosas para Ana para proponerle matrimonio Y hacer esa caseta me dolió mucho en la espalda Ahora mismo yo estoy caminando pero tengo un terrible dolor de espalda baja Porque pues muchos movimientos bruscos en la preparación de aquella caseta pues me jodieron Así que por más motivo que yo esté de este hiking La realidad es que este bulto y mi espalda están haciendo que yo sienta este hiking un poco más Porque de verdad, de verdad me duele mucho la espalda Pero, positivo, no vamos a pensar en eso No vamos a perder un domingo de hiking Por estar quejándonos de dolores de espalda Y como les estaba diciendo Hay otras áreas de recreación como estas que están aquí Que a mi criterio están un poquito abandonadas No sé si pues todavía la gente viene y pues tienen su BBQ ahí Ahí hay como unos baños que obviamente están cerrados No sé, yo siento que todo esto está un poquito abandonado Así que nuestra ruta no es por aquí, nuestra ruta es por allá Vente, que no te me pierdas, vente Ok, vamos para allá Caminamos por aquí 10 a 15 minutos hasta nuestra primera soga El primer hiking Por aquí Por aquí Con mi camisa blanca Nuestros tenis Nuestros tenis choran ¡Vamos! 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 No hay una buena opción. Mira para limpar los telos. Duro. ¡Ya! Ok, estamos ravi. Estamos ravi ahora. Vamos por aquí con mucho cuidado. ¡Uff! Y salí como que... ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah, no! Está muy ravi. ¡Ah! 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 Es eso. ¡Ah, otra vez! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 Estamos ahora mismo literalmente en el medio del bosque. Estoy un poco preocupado porque empezó a llover ahora y para llegar a donde estamos ahora mismo el piso está demasiado lleno de fango. Llegar a donde estamos ahora ha sido un revolucionario y lo peor de todo es que falta regresar. En verdad estamos en el mismo medio del camino, en el mismo medio de la ruta y pues no sé si podemos terminarlo o no. Está empezando a llover bien fuerte y se va a poner el camino imposible. ¡Vamos! 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 ¡No, baby! ¡Ah, chumbe! ¡Por el c... La fruta dice ella! ¡Cometela! 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 ¡Vamos! ¿No sale? ¡Ya! ¡Pero qué! ¡Para la escala! ¡Vamos! ¡Sulta en tu barriga! ¡Hay pulgadas! ¡Hay pulgadas! ¡Papá! ¿Qué? ¡Dímelo, papi! Llejamos como 7 horas caminando. Esto está cabrón. Y ahora hay que subir la escalera. Pero está bien bellaco. Acabo de llegar a la parte de arriba de la escalera y en verdad... Estoy bien cagado. Estoy, tengo mucho miedo. Como que me dio un pánico bien cabrón. No llego ni pensar en cuando toque regresar. ¡Vamos! Ok. Hay algo que ustedes no saben. Yo le tengo pánico a la altura. Y yo creo que ustedes no saben cuán alto yo estoy ahora mismo. No te vi ahí, compañero. Bienvenido a la aventura. ¡Gale! ¡Está bien flotado! Bueno, bro. ¿Qué me dices? ¿Llegamos o no llegamos? Claro, tío. Pero mirá el paisaje. 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 Carajo con el paisaje. Sovez. No hay eres que echar nuestraarnoscia. Mirá está bien Ñxica. Mirá el paisaje. Y ahora nos toca volver. Son dos horas de regreso, vamos allá. Si alguien sabe para qué fueron estos vías como de tren, es como de tren o como de carros o qué sé yo, como de los carros que había en las minas antes. Si alguien sabe para qué era esa vía de tren, déjenme saberla. ¡Puñetazo! ¡Puñetazo! ¡Viva la casa ya! ¡Levanta la mano el que tiene que trabajar después de aquí! ¡El único! ¡El único! ¡La mano! ¡La mano! Bueno mi gente, hasta aquí llega nuestra aventura de hoy definitivamente y por un montón. Este es el hiking más cabrón que he hecho, más largo también y donde más me he cansado. Y que han disfrutado esta travesía con nosotros. Espero que si alguno de ustedes nunca ha ido al yunque, pues puedan venir virtualmente conmigo en este video. Acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en todas las redes sociales como KevoCabana. Por favor, sigue a Ana, que tiene un canal nuevo, ¿ustedes no lo sabían? Donde va a estar subiendo videos de road trips, de moda y sobre fitness. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Vayan allá, visiten sus videos y denle suscribe, suscríbanse. Gracias por acompañarnos en otra aventura más. Esta vez en lo que para mí es la jungla más cabrona de Puerto Rico, el yunque. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¿Están vivos ustedes? Sí. Ok, sobrevivimos. Gracias a todas las personas que fueron parte de este video. Si quieres tener una experiencia con el proyecto, di que sí. Escríbenos en Instagram. Cuéntanos tu historia y atrévete a decirle que sí a la aventura. ¿Cómo estuvo la experiencia del proyecto di que sí? Papi, estuvo notadora. Interesante. Intensa. Intensa. Brutal, brutal. Fue intensa. Papi, checate la foto en el vlog. En verdad, yo no pensé que este camino te iba a ser tan intenso. Estos fueron los casi de horas de cada día. Yo he jurado... Juro que si yo llegué a esa esquina así de intensa, me hubiera quizás pospuesto para un sábado. Para un sábado, ¿entiendes? Algo así que tuviera domingo libre. No me lo esperaba. No me lo esperaba. El resultado, la vista estaba... Sí, la vista estaba brutal. Sí, la vista estaba brutal. El agua estuvo fría. De vez en cuando hay que salir así y... Tener el... Respirar, el aire se siente aquí diferente y todo. Esa conexión con la naturaleza. Dímelo, corillo. Estamos aquí en... Yo no sé ni dónde estamos, pero estamos vacilando. Es pronto que estamos bien. Estamos vivos. Pasándola bien. Ay, sol. Empezando el 2021 como se supone. Con el corillo. Que nos dejaron a practicar. Jajaja. Pero eso está bien porque estamos pasándola como quiera. Pero... Yo voy a empezar a... ¡Ahhh! ¡Ahhh!